¡Hola, buenas tardes! ¡Exclusiva Jugones! Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid. El club le dejará marchar. Va a aceptar la oferta de la Juventus de Turín. Una oferta de atención. 100 millones de euros. Es el precio. 100 millones de euros. Las horas de Cristiano en el Madrid están contadas. Es el sí del Real Madrid a la Juve por Cristiano. El sí a su venta. El sí a su adiós al Real Madrid. Ha decidido, como les adelanta en exclusiva Jugones, venderle por 100 millones de euros. Esa es la cantidad que va a abonar la Juve para que Cristiano, tras nueve años, deje el Santiago Bernabéu. Desde sus oficinas han tenido claro que no es una cuestión de dinero. El Madrid le ofrecía los 30 millones de euros que pedía el jugador para renovar. Y que son los mismos que va a cobrar en Turín. Una decisión difícil donde el club es consciente de que es el momento para que deje el Real Madrid. Ni siquiera remitir a la Juve a la cláusula de mil millones que sigue teniendo el jugador. Acepta la oferta de 100 millones de euros con el deseo del jugador de cambiar de aires. La mejor manera, según el Real Madrid, de cerrar un capítulo. El adiós de Cristiano Ronaldo con rumbo a la Juventus de Turín.